27 viviendas ubicadas en la margen derecha del río Guatapurí, exactamente en el sector 9 de marzo de Valledupar, fueron arrasadas debido a una fuerte corriente súbita que se registró la noche de este miércoles. Bueno, como a eso de las 6 y media de la tarde comenzó la crecida súbita en el sector y bueno, con la consecuencia que ya ustedes acaban de ver, ya terminaron de caer las 47 viviendas que estaban en alto riesgo, pero debido a la alta densidad de agua que bajó anoche, quedaron en riesgo más de 100 familias en este sector. ¿Dónde se encuentran estas personas ahora mismo? ¿Dónde están ubicadas? Bueno, estas personas están acá en el sector, están en la calle, anoche durmieron acá, tenemos más de 100 niños en situación de calle en este momento, que estamos entre todos los vecinos haciendo colectas para que ellos puedan acceder a alimentación, porque como pueden ver, la crecida del río se llevó prácticamente la mayoría de sus cosas. ¿Qué estaban ustedes haciendo anoche? ¿Cómo hicieron cuando vieron que ya la corriente estaba arrasando con las viviendas? ¿Cuál fue el primer actuar de ustedes? El primer actuar fue comunicarle a los organismos de socorro lo que estaba aconteciendo y segundo paso, procedimos a activar los planes de emergencia de gestión del riesgo y tratar de ayudar en lo que más podíamos acercar a los enseres y poner a resguardo a los niños y a los adultos mayores que están acá en el sector. Señor Rafael, nosotros estuvimos acá hace alrededor de unos 5 o 6 días, aquí había una calle, háblanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa calle? Sí, bueno, fue tanto, fue tanto lo que el río creció que se fue desmoronando poco a poco, tomó más de 30 metros, puedo decir, de donde estaba la carretera a donde quedó ahora. Fue impresionante porque el río arrastraba grandes rocas que chocaban contra este sector debido a esta isla que hace días le dijimos al señor alcalde que era lo que nos estaba haciendo que el río se desviara y chocara contra esta parte y quedaron en traer la maquinaria y hasta el día de hoy la estuvimos esperando. Sí, el alcalde no es ajeno a esta situación desde el año 2020 cuando estuvo el para entonces gerente de fronteras de la presidencia de la república. Desde Bogotá se dispusieron unos recursos para atender a esta población antes que cayera esta situación, se cayeron 5 viviendas y hacemos el llamado para que se levante la mano. El gobierno nacional dispuso de 2.1 billones de pesos para atender la emergencia en el país y yo creo que este es el momento de levantar la mano. Como les dije, tenemos 47 viviendas con destrucción total y más de 100 familias. Como pueden ver, se están formando nuevos nubarrones y el temor es que el río vuelva a crecer y haya una tragedia mayor. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, local 25. Tu médico amigo.